¡Suscríbete al canal! Pero sí que es cierto que se puede, ¿vale? Y que en muchos casos sí que es cierto que vamos a necesitar ayuda profesional, en otros más light, en otros más suaves no. Sí que es cierto que tener apoyo social ayuda mucho, pero la principal persona que va a sacarte de una depresión eres tú, ¿vale? Tu psicólogo, tu psiquiatra, tu psicoterapeuta, tus amigos, tu pareja, tu familia te pueden ayudar y pueden hacer muchísimo por ti. En algunos casos van a tener que hacerlo y no vas a poder salir de ahí tú sola o tú solo. Pero en otros casos sí que va a ser posible y en cualquier caso la persona que más va a hacer por ti generalmente vas a ser tú, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque como siempre estar deprimido en algunos casos sí que es cierto que también es un estado relativamente químico y que en algunos casos los antidepresivos pueden ayudar. Aunque hay cada vez más evidencia que en la mayoría de casos no es así y en la mayoría de casos una terapia cognitiva conductual, perdón, es lo mejor, ¿vale? Pero hay un porcentaje concreto de personas que sí que es cierto que tienen una depresión química. Salvando eso, sí que es cierto que estar deprimido en muchos casos parte del hecho de que no estamos contentos con nuestra vida. No estamos contentos con quienes somos, con los que tenemos o con las circunstancias en las que nos encontramos. Y el problema que tenemos es que vemos muy difícil salir de ahí. Lo vemos muy duro o lo vemos imposible. Pero déjame decirte algo. No hace falta que consigas tanto para dejar de ser infeliz y comenzar a ser feliz. Te lo digo en serio. No hace falta que consigas tanto. Mejorar un poco por encima de la situación en la que estás ya va a mejorar en muchos tus niveles de autoestima, tus niveles de felicidad, tus niveles de autoconcepto y en general tus niveles de bienestar. De verdad, no hace falta que seas la persona ideal que querrías ser. El simplemente ir mejorando te da un subidón de energía mental muy fuerte. He dicho en términos muy simples, al margen de que yo sea psicólogo. Pero sí que es cierto que esa decisión es muy difícil de tomar. Porque esa decisión implica salir de la cama, dejar de estar autotototurándose, que la gente muchas veces tiene una tendencia intrínseca a autotototurarse. E implica un camino bastante largo y bastante tedioso de picar pala, de picar hierro, de picar arena, de lo que quieras. Pero de estar todos los días, uno tras otro, haciendo cosas, siendo infelices. Pero poco a poco saber que estamos construyendo hacia un futuro que queremos y hacia un futuro en el cual vamos a ser más felices. No voy a entrar en detalle, yo no soy una persona que haya estado deprimida de forma severa, pero sí que he estado ligeramente deprimido en algunas etapas de mi vida. Hasta el punto de tener discusiones, bueno discusiones, conversaciones con familiares del hecho de que no me voy a suicidar. Pero sinceramente la vida tampoco merece tanto la pena, ¿vale? Hasta ese punto estaríamos hablando. Y simplemente pues no tener objetivo en la vida, no tener dirección, no estar en general contento con lo que estaba haciendo. Tenía mis amigos, tenía mi familia, que sí, que bien, pero que tampoco me hacían felices como tal. Porque yo soy una persona muy introvertida y muy solitaria. Pero sea cual sea lo que tú necesitas para ser feliz, yo te digo que lo puedes conseguir con un poco de paciencia y haciendo las acciones concretas. Y de verdad, es una decisión. La decisión que yo tomé, por el hecho de cómo soy yo particularmente, fue abandonar a mi familia, abandonar a mis amigos, irme a vivir a otro país. De verdad, este es un vídeo muy duro de hacer para mí. Y empezar de cero, solo, sin ningún refuerzo. Mantenerme ocupado, ¿vale? Empezar a estudiar psicología mientras trabajaba a tiempo completo, online. Y intentar trabajar un poco en mí mismo. Empezar a hacer ejercicio, empezar a aprender, empezar a modificar mi dieta, empezar a tener otras relaciones sociales de otra forma. Por supuesto, sigo siendo, sigo siendo, sigo siendo una relación muy buena con mis amigos de la infancia, de mi adolescencia y con mi familia también. Con todo el mundo. Y los quiero muchísimo. Pero tenía que hacer otra cosa para ser feliz porque yo así no era feliz. Eso no era lo que la vida necesitaba de mí, lo que yo necesitaba de la vida. Aunque para mucha otra gente sí que hubiera sido correcto. Y volviendo a ti, me da igual cuál sea tu caso, que sea lo que tú quieras, que sea lo que necesites, que sea lo que desees. Simplemente trabaja poco a poco a por ello. Si eres una persona con muy pocas habilidades sociales que quiere relacionarse más, poco a poco ves saliendo de tu cascarón y ves haciendo acciones que a la otra persona le parecerán tontas, pero que para ti puede ser un desafío. Puedes hablar con desconocidos. Puedes decir cosas a las que eres tímido a personas que aprecias. Que aprecias ir haciéndolo poco a poco y al margen del resultado seguir entrenando poco a poco y verás como poco a poco tu círculo, perdón por decir tantas veces estas tres palabras, tu círculo de relaciones se irá ampliando y llegará un día, de aquí seis meses, un año, dos años, en el que todo esto estará atrás y serás una persona muy diferente. Yo me río, entre comillas, de la persona que era hace dos años, hace tres años, hace cinco años y hace, perdón, y hace ocho años. Soy una persona tan diferente que es que no me parezco prácticamente nada. Y si una persona que lleva ocho años sin verme me viera hoy, le gustaría muchísimo reconocerme como la misma persona. Muchísimo. Ya no solamente físicamente, sino también psicológicamente y dónde estoy en mi vida. Y de verdad, tú también puedes hacerlo porque yo este es un concepto sobre el que he hablado muchas veces en mi canal, ¿vale? Ahora voy más o menos arreglado, aceitado, pero he salido de todas las normas posibles en mi canal, prácticamente como un vagabundo. Puedes cambiar. Y yo soy una persona normal, como tú. No tengo nada de especial, ¿vale? Simplemente llevo años esforzándome. A veces me salen mejor las cosas, a veces peor. A veces me tiro en la cama o me tiraba en la cama a comer chocolate, ¿vale? Viendo videojuegos en YouTube. Ahora, pues, gracias a Dios ya lo necesito. Pero, como todo el mundo, nadie es perfecto. Y se trata simplemente de que tengas un progreso lento, pero seguro, hacia un camino de mejora constante, ¿vale? Si necesitas ir a profesional, ¿vale? Entra en www.metanorte.org barra conducta y ahí te daré opción a uno o dos psicólogos, ¿vale? Una recomendada mía o yo o los dos y podrás tener atención más personalizada si lo requieres. Si no, simplemente viendo otros videos de este canal, estoy seguro que podrá ayudarte en prácticamente cualquier área de tu vida de forma gratuita, ¿vale? Para eso tienes los videos de este canal. Eso es todo por este video y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta luego. Si te ha gustado el video, dale a like y compártelo. Así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya. Y aquí te dejo mis redes sociales y videos relacionados con el tema. Un saludo.